Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. ¿Qué es y no es una sala de emergencia? ¿Cuál es la importancia de la emergenciología? ¿Qué es el triaje y por qué es importante? Estaremos compartiendo este tema con la doctora Rode Batista, quien es emergencióloga y también intensivista de un hospital de nuestro país, y estaremos compartiendo con ella todos estos temas. Muchas gracias, doctora Rode, gracias por este tiempo y por estar aquí con nosotros en este programa de salud integral. Buenos días, Jenny. Para mí es un placer compartir estos temas importantes y dar a conocer esta especialidad nueva que muchos dominicanos quizás la desconocen o no lo identifican a ese profesional de la salud. Así es. Y empecemos con la primera pregunta. Entonces, ¿qué es y qué no es una sala de emergencia? Bueno, si vamos dentro del contexto estructural de un hospital, nosotros catalogamos la sala de emergencia como la puerta de entrada o la puerta más común de entrada, porque es donde van los principales pacientes que tienen una enfermedad que apareció en menos de 24 horas, donde es tan intensa que no permite a ese paciente ir a su consulta normal de su especialista. En la sala de emergencia, pues, consta de especialistas, específicamente el emergenciólogo. Ese emergenciólogo va a estar acompañado de su enfermera, los auxiliares, ayudantes a transportar el paciente y todo el equipo que conforma una sala de un hospital. Ahí se van a tratar las principales patologías que se presentan en 24 horas, que pueden o no afectar la vida a un paciente. Es decir, que esto no es una sala de consulta. ¿Sí te ha pasado como que muchas personas van, se me voló la consulta y la consulta está muy lejos y viene a la sala de emergencia? ¿Y qué usted tiene? ¿Y qué se siente? Como que es común. Sí, es muy común. Nosotros en emergencia podemos ver consultas. En realidad, porque al ser un área donde usted entra directamente, que no hay una secretaria, que no tiene que esperar, pues usted entiende que su patología actualmente amerita el manejo de una emergencia. Que en ese momento el médico especialista en emergencias comienza a catalogar a ese paciente si es o no una emergencia per se y si se debe esperar o atender en ese momento. Así como tú has dicho, hay un especialista que es el emergenciólogo. Háblanos un poco de esta especialidad, por qué es tan importante y por qué vemos otros centros que no tienen un emergenciólogo. ¿Por qué esto pudiera ser un inconveniente a la hora de distinguir, discriminar, hacer diagnósticos, tratamientos rápidos, oportunos que esta sala requiere? Bueno, la especialidad de emergenciología, nosotros tenemos 21 años en formación de esta especialidad. Se formó en uno de nuestros hospitales de trauma por la necesidad de un especialista en emergencia. Nosotros, los médicos emergenciólogos, tenemos cuatro años de formación, igual que otra especialidad, donde se engloba un programa de lo que son las principales emergencias en las principales patologías de las diferentes especialidades. Me explico. A mí se me forma durante cuatro años cuáles son las principales emergencias de la especialidad de cardiología, de cirugía y todo lo que engloba las principales especialidades que nosotros conocemos. Entonces, nosotros hacemos un programa de cuatro años y el último año, pues, algunas escuelas tienen rotación en el exterior, específicamente en unidades de cuidados intensivos, unidades de traumato, psicología y así sucesivamente. La escuela de emergencia se formó aproximadamente en el 2000, 2001, donde el doctor Tito Suero, que es un eminente ortopeda, vio la necesidad de que teníamos que tener un especialista en emergencia. Entiendo que al formarse en el hospital Darío Contrera, es el abordaje del paciente, no solo el paciente de trauma, sino que venía el paciente con trauma y hipertenso, el paciente con trauma y diabético. Entonces, en esa sala donde se atendían esos pacientes, obviaban esa patología. Entonces, el doctor se estimuló, no, yo necesito especialistas específicamente para manejar tanto la parte de trauma como otras patologías y ya un especialista completo. Excelente. Sería como una multidisciplina, una sola especialidad para el manejo que una sala de emergencia requiere. Exactamente. La sala de emergencia no tiene una especificidad de patología, son muchos. Nosotros tenemos la capacidad de que si se nos presenta una labor de parto, recibir un bebé, pero también de manejarlo el bebé recién nacido. O sea, se nos forma para manejar ese tipo de eventualidad. Porque evidentemente es una emergencia, no vamos a esperar que llegue el ginecólogo que esté en su casa y que, bueno, definitivamente yo le veo bastante importancia. Y yo quisiera hacer que tú nos aclares un poco por qué una persona cuando va a una sala de emergencia tiene que esperar. Qué es el triaje, por qué, viéndolo desde el punto de vista de paciente, por qué si yo voy a una sala de emergencia, tuve que esperar dos horas a que me atendieran, por qué este que acaba de llegar está recibiendo la atención si yo llegué primero. Háblanos un poco de ese sistema de triajes, de clasificación, si pudiéramos decir. Tú mencionaste una palabra importante, triaje. El triaje es que me va a permitir yo darle una buena atención a esa persona que entra y a priorizar esa patología que puede conllevar la muerte del paciente. ¿Por qué yo debo esperar si tengo una fiebre? Porque una fiebre en ese momento no va a afectar la vida mía en ese momento. Pero si viene una abuelita que estaba caminando y se cae, eso es una emergencia. Porque tiene, podemos descartar o confirmar algún tipo de fractura que sí puede conllevarle la vida a ese envejeciente. Entonces, el triaje lo que me va a determinar es, me va a clasificar el paciente para ayudarle la prioridad de atención. Algunas enfermedades cardiovasculares son de alta prioridad porque son patologías que pueden llevar a la muerte del paciente. Pero una enfermedad diarreica aguda, una amigdalitis que en ese momento, claro, tenga mucho dolor, fiebres altas, en ese momento no amerita una atención inmediata directa. No es que no se va a atender, sino que ese especialista le está salvando la vida a otro paciente. Inmediatamente, inmediatamente, estabilice esa situación y se pueda manejar y se pueda derivar a un hospital o alguna especialidad. Pues entonces, sí, le tocará el turno. En triaje tenemos también enfermeras capacitadas para identificar también y clasificarlo. Y ellos no pueden llamar a la atención y decir, no, mira, este paciente amerita atención ahora mismo, vamos a darle un chance y así sucesivamente. Es lo importante del triaje, clasificar las patologías para poder salvarle la vida a otro paciente que en realidad en ese momento lo necesita. Cuando los minutos cuentan, diríamos. Exactamente, la hora dorada, la llamada hora dorada. Definitivamente, eso es importante que nos llenemos de paciencia cuando vamos a una emergencia y nos toca tal vez esperar un poco más de lo que en nuestra mente estaba establecido. Entonces, ¿cuál sería, doctora Rode, la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Entiendo que hay áreas destinadas a cada una de estas cosas, pero para que las personas puedan entender de que existe una división dentro del departamento o dentro de la sala que requeriría ciertas características. Cuéntanos un poquito de esas diferencias. Ok, urgencias se clasifica como alguna patología que no compromete la vida del paciente. Una enfermedad o una dolencia que no compromete la vida del paciente en ese momento. Ahora, una urgencia no puede decir que no se convierta en una emergencia. Ahí entra lo que nosotros llamamos la elevación de la presión o hipertensión, o urgencia hipertensiva, que es el término que le damos nosotros los especialistas en emergencia. ¿Cuál es la diferencia de una emergencia? Es esa entidad de salud que puede llevar en menos de 24 horas la muerte del paciente. Ahí entra lo que son los dolores de pecho, los infartos, los preinfartos, las trombosis cerebrales, que son los eventos cerebrovasculares, los sangrados que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, esas son emergencias que tienen que tener un manejo y diagnóstico en menos de 4 a 6 horas. Ok. Debemos llevar a un diagnóstico y manejo al mismo tiempo. Ok. O sea, que esos pacientes se llevan a una sala en particular porque van a tomar más tiempo y ahí se haría entonces. Sí, se le llama, hay diferentes, sala de choque, sala de trauma, sala de RCP, que es una sala específica dentro de la emergencia donde tiene equipos. Preparados para eso. Exactamente, de alto manejo. Ahí están los ventiladores mecánicos, caja de paro, monitores. Entonces, incluso ciertas emergencias de nuestro país, de hospitales grandes, tienen un área quirúrgica de emergencia dentro de emergencias. Wow. Porque hay emergencias que inmediatamente fue entrar al paciente y diagnosticarlo, identificar y para sala de cirugía. A veces nosotros creemos que nuestros hospitales no, o sea, cuando comparamos tal vez con otras estructuras internacionales, creemos que estamos muy atrás y lo cierto es que no. Estamos en la capacidad, obviamente no podemos tener una comparación con otros países que tienen tal vez otra característica, otros fondos, pero si bien es cierto, estamos bien, pudiéramos decir. Sí, estamos bien y no descartar que esos mismos especialistas en el extranjero son nuestros profesores también. Así es. ¿A qué? Definitivamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían en tu experiencia y en tu desarrollo en este tipo de salas las emergencias más comunes que te llegan en nuestro país? Porque sabemos que tú trabajas en un hospital de mucho volumen, de mucha atención y sería curioso entender cuáles son las emergencias más importantes o las que tú más ves en esta sala. Bueno, las principales, principales emergencias que podemos ver en nuestra sala de emergencia son las enfermedades cardiovasculares. Que sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Exactamente. Si nos ponemos a clasificarla según las especialidades, como quiera, el primer lugar lo lleva las enfermedades cardiovasculares, pero en segundo lugar los traumas y la parte de neurocirugía. Wow. Accidentes. Los accidentes de motor a diario. Si nos diésemos una vueltecita por el Ney Ari, el Darío Contrera, vemos que en realidad no da abasto nuestros dos hospitales de trauma, pero a nivel ya del interior del país, el Hospital de la Vega, el Juan Bosch también. O sea, vemos mucha entidad. Wow. Pero ya dentro del contexto clínico englobado, las enfermedades cardiovasculares serían las principales causas del por qué nuestros dominicanos van al área de emergencia. Las enfermedades sistémicas, ahí está la hipertensión arterial, son las principales enfermedades de las cual o patologías que va el paciente. Y dentro de esto están lo que llamamos anteriormente las emergencias hipertensivas, que son esas condiciones en que los niveles tensionales están tan altos, tan elevados, que pueden producir afección a lo que nosotros llamamos órganos de ANA. ¿Cuáles son los órganos de ANA? El cerebro, corazón y riñón. Entonces, dentro de esa, cuando mi presión se eleva totalmente, hay un cambio total en mi cuerpo. El cuerpo se comienza a acelerar y todo como que se dispara. Entonces, ahí viene lo que es el dolor de pecho, el infarto. Viene lo que son las trombosis cerebrales también. Y ahí dentro de esas emergencias son las emergencias vasculares, que ahí están la disección de aorta y así sucesivamente. Dentro del trauma, los accidentes de vehículo de motor, los traumas cráneo encefálico severo, que son los más mortales, las fracturas importantes, exactamente, las fracturas a nivel de toras, abdomen, que son una de las causas de muerte en jóvenes. Porque también podemos clasificar, además de las especialidades, en jóvenes, no sacando también las emergencias endocrinológicas, que son importantes. La diabetes, cetoacidosis. La diabetes, exactamente. Los pacientitos que vienen, nuestros diabéticos que vienen con hipoglicemia muy frecuente, que a veces se les olvida que se pusieron la insulina y vuelven y se la ponen. Las hiperglicemias, que a menos de que desarrollen otro daño, son más manejables. Pero mayormente una de las causas endocrinológicas que llega el paciente de su descompensación de diabetes son las hipoglicemias. Sí, y la verdad que cuando duran mucho tiempo en hipoglucemias, definitivamente puede comprometer la vida. Y también es una de las causas que me imagino ves más. Muy interesante. Entonces, sería bueno que las personas puedan entender cuándo debo acudir a una emergencia, cuáles son estos síntomas y signos que probablemente yo pueda identificar como eso requiere una atención rápida. Porque muchas veces, no, yo tengo un dolorcito de pecho, pero yo voy a ir mañana que yo tenga una consulta, o voy a poner la cita, voy a una semana. ¿Cuáles son esos que tú más recomiendas? Ah, no, no, estos son de emergencia, acudan, no pierdan tiempo. Ok, yo, a mí me gusta mucho clasificarlo por las edades. Entiendo que las personas lo entienden más. Y sabemos que los extremos de la vida son donde hay mucho más peligro. Por ejemplo, en los niños, en los niños, las fiebres. Para mí una fiebre... En un niño, sí, definitivamente. Es de cuidado. Pero, doctora, una fiebre, pero ¿cuándo acudir? ¿Cuándo ya yo he medicado a mi bebé y en menos de cuatro horas el bebé continúa con las fiebres? ¡Wow! En cuatro horas. Pero mira que convulsionó. Pero significa que tiene mucho tiempo, más de cuatro horas con fiebre. Correcto, porque inmediatamente usted identifica que el bebé tiene fiebre, usted o llama a su pediatra, lo medica inmediatamente, le pone medios físicos y observa al bebé. Al bebé, a los niños, las caídas en los pediátricos, los vómitos en los pediátricos son importantes. Ya yéndonos a los extremos, vamos a decir a los abuelitos, la parte de las hipoglicemias, de las hiperglicemias, cuando mamá se acuesta normal y al otro día, pues mamá se para y se cae. Pero me doy cuenta que no mueve a un lado o su boca está desviada hacia el otro lado, eso es una emergencia, eso hay que tomarlo. Cuando tenemos dolor torácico, dirá, bueno, un joven no puede hacer un infarto. Sí, y lo hemos visto, jóvenes que han tenido infarto, pero ese dolor, la característica de ese dolor de pecho es que si cambio de posición, pues no se calma el dolor. Si tomo un analgésico, no se calma el dolor. Es un dolor que se va a varios lugares, se va hacia el hombro, hacia la mandíbula, hacia la espalda, y ya tengo más de una hora con el dolor. Y ya eso hay que acudir inmediatamente a la emergencia. Entonces, en resumen, cuando yo tengo un dolor, una patología que no mejora con la medicación adecuada o tiene más de dos horas, es una causa del por qué yo debo ir a sala de emergencias. Y probablemente recibir un tratamiento a tiempo, ¿verdad? Identificar si su vida corre peligro. Por eso es lo importante de ir a un centro donde esté un especialista en emergencia. Definitivamente. ¿Eso es una norma legal? Bueno, me imagino que no, porque muchos hospitales estarían en falta también, o clínicas privadas también. Pero definitivamente debe haber cierta regulación de que tengan un emergenciólogo en cada área de emergencia. Correcto. Yo creo que nosotros mismos debemos exigir de que al centro donde yo voy a asistir debe tener un especialista en emergencia. Es importante. Nuestra sociedad, ya teniendo nosotros desde el 2008 como sociedad, está impulsando y evaluando y cuestionando esas clínicas que no tiene un especialista en emergencia. Hemos visto pacientes morirse, irse a su casa con un infarto porque el médico que está ahí, lamentablemente, no tiene ese conocimiento de identificar cuando se está instaurando un infarto. Y lo que tú escuchas, pero él fue de emergencia, le pusieron un analgésico, llegó a casa y amaneció muerto. O sea, que nosotros mismos, exactamente, debemos exigir de que nuestra atención sea una atención de primera. Y que hay una especialidad que dura el mismo tiempo que cualquier otra especialidad, en formarse para dar un mejor servicio de salud y eso va a garantizar mi vida y la vida de los demás en el manejo. ¿Cuántos emergenciólogos graduados hay en el país en este tiempo? Bueno, activos, activos, somos 483. Uf, bastante para todas las clínicas y hospitales de este país. Creo que estamos pocos todavía. Ya este año se gradúa un gran número. Salen nuevos especialistas, suben nuevos a ya preformarse como especialistas. Qué bueno. Y la cantidad de residentes al año que tenemos, lo mínimo son de 8. 4, 6, 8. Anual. Sí, señora. Increíble. Eso es necesario. Ojalá que las autoridades puedan tener esto en cuenta. Yo siempre he dicho que a mí me ha gustado mucho el trabajo del Sistema Nacional de Salud con el doctor Mario Lama y me parece que realmente ya el sistema de salud ha cambiado, está cambiando y eso tenemos que aplaudirlo. Ojalá que pueda escuchar esto y que pueda tomar esa consideración. Entonces, de esas situaciones más comunes que tú nos has comentado, ¿qué nosotros podemos sugerir a las personas de un traslado? Por ejemplo, una hipoglucemia, si está consciente o inconsciente, por mencionar un caso, ¿cuál es de alguna de esas patologías más comunes tú recomiendas que haga la persona o el acompañante? Que pueda probablemente cambiar en el traslado, porque se supone que está trasladándolo, no es haga esto y quédese en su casa. Durante el traslado o mientras esperamos que llegue la ambulancia o la asistencia, ¿qué tú sugieres que las personas puedan ir haciendo? En algunas patologías, porque no podemos ir a todas. Bueno, dentro del contexto de la hipoglucemia nos vamos. Hemos visto ciertos manejos básicos. Si usted sabe que su papá, su mamá es diabético y entiende de que puede estar cursando con una hipoglucemia, lo más correcto es darle algo dulce, algo dulce, algo dulce, mantenerlo activo. Siempre tener a mano los medicamentos que esa persona toma a la hora antes de trasladar. Decirle al sistema de ambulancia cuál es su hospital donde la persona se atiende, pero no discriminar que si el centro más cercano, vamos a suponer, es el Darío Contreras. Decir que no, porque el Darío Contreras tiene especialista en emergencia y podemos darle la atención primaria y evitamos una muerte prematura con esa persona. Los infartos específicamente llevarlo a los hospitales que sean específicamente de atención cardiovascular. El que usted tenga, pero también puede llevarlo al centro más cercano hasta que se le dé la atención correcta de vida, que haya el especialista en emergencia y luego ser trasladado al hospital cardiovascular en donde se atiende al paciente o el que en ese momento usted solicite. Pero sí siempre le aconsejo a que usted conozca cuáles son los medicamentos que usa esa persona, las alergias, qué comió, qué comió antes. Eso es un recurso vital para nosotros en emergencia porque podemos actuar correctamente dentro del contexto de esa información. Entonces usted va a trasladar a su familiar dependiendo la patología, no odiando que si el centro más cerca de su casa no sería el centro donde va, pero se le va a dar el primer auxilio a esa persona y puede evitar la mortalidad, la muerte en ese caso temprana de ese paciente. Excelente, doctora. De verdad que sí. En estos minutitos ya que nos quedan, ¿qué podemos recomendar? ¿Cómo nosotros podemos aportar a un cambio en este sistema de emergencias? Para que probablemente, creo que todo el programa ha sido en entender estos procesos, cómo se dan, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones finales para todos aquellos que nos están viendo o nos están escuchando? Bueno, primero que cuando usted vaya a una sala de emergencia, solicitar de que haya un emergenciólogo es importante, eso le da seguridad, de saber esperar. Si se desespera, el manejo no va a ser adecuado. El emergenciólogo va a tratar de calmar el área de emergencia y quizás no le vaya a dar la atención adecuada porque tiene otras prioridades. Saber que cuatro horas en sala de emergencia, eso no equivale a que no se le está atendiendo. Es que nosotros tenemos una hora para confirmar o descartar si usted va a ser ingresado, donde va a ser ingresado, o yo puedo egresarlo a su casa o mandarlo a consulta. Que en el caso de las mamás, las fiebres, los pediatras, bueno, lo medican. Si el niño está en condiciones de esperar para ver su evolución, no es que el médico le está despachando, sino de que vamos a ver la evolución. Y dentro de esta patología quería también mencionar que hay emergenciólogos pediatras. Oh, no sabía eso. Robert Rizzi tiene una residencia de emergenciología pediátrica que es específicamente para pediatras hasta el momento. Excelente. Hasta el momento. O sea que se está viendo la importancia. No sé, se espere, identifique primero que haya un emergenciólogo, hable calmadamente. Cuando usted habla calmadamente, entiendo más rápido. Claro. Tener en cuenta que mi paciencia no quiere decir que no le estoy poniendo atención, estoy escuchando y pensando que voy a hacer, que no todo es emergencia, que nosotros tenemos la capacidad de entender cuál es la emergencia y la acción rápida mía y cuándo yo debo de esperar. Excelente. Yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también. Gracias a todos ustedes por esta sintonía de este su programa Salud Integral. Invitarlos a que le den me gusta, que compartan este contenido, que le dé a la campanita para que pueda también estar al tanto de todos los contenidos que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. La doctora Rode Batista que ha estado con nosotros. Gracias por este tiempo. Mil gracias, Jenny, a ustedes. Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.